Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Soy, y hoy les traigo un emocionante análisis de la creciente tensión entre Ande y Kerem en la serie. Los celos se han apoderado de ellos y la situación ha alcanzado un nivel nunca antes visto. Prepárense para descubrir todos los detalles. Desde el inicio de la serie, la relación entre Ande y Kerem ha sido complicada. Si bien al principio parecían estar en la misma sintonía, poco a poco los celos y la desconfianza se han apoderado de su relación. Ahora, las acciones de uno provocan reacciones cada vez más intensas en el otro, creando un ciclo de celos descontrolado. La historia de Ande y Kerem ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos, preguntándose si su relación podrá resistir esta tormenta de celos. ¿Será que finalmente puedan superar sus inseguridades y encontrar la paz en su relación? ¿O están condenados al fracaso? A lo largo de la serie, hemos visto cómo los celos han afectado no solo la relación entre Ande y Kerem, sino también a las personas que lo rodean. Sus amigos y familiares se ven atrapados en medio de esta intensa batalla emocional, sin saber cómo ayudar a resolver la situación. Pero, ¿qué es lo que realmente desencadenó esta espiral de celos entre Ande y Kerem? ¿Fue una traición real o simplemente malentendidos que se salieron de control? Estas son preguntas que los espectadores se hacen, y en este vídeo, vamos a analizar detalladamente todas las pistas y momentos clave que nos han llevado a esta situación explosiva. A lo largo de los episodios más recientes, hemos visto cómo los celos han llevado a Ande y Kerem a tomar decisiones impulsivas y a enfrentarse de una manera cada vez más intensa. Sus emociones parecen estar en un constante vaivén, y cada episodio nos deja con más preguntas que respuestas. Ande y Kerem han demostrado ser personajes complejos, con sus propias inseguridades y miedos que los han llevado a este punto de no retorno en su relación. Mientras algunos espectadores toman partido por uno u otro, otros se mantienen al margen, esperando ver que deparará el destino para esta pareja conflictiva. Pero más allá de los celos y las peleas, también hemos podido ver momentos de conexión y complicidad entre Ande y Kerem. A pesar de todo, hay una chispa que parece mantener viva la esperanza de que puedan superar esta crisis y encontrar la estabilidad en su relación. En los últimos capítulos, la situación entre Ande y Kerem ha llegado a un punto crítico. Los celos han desatado conflictos cada vez más violentos entre ellos, poniendo en peligro su relación y la estabilidad emocional de ambos. Los espectadores han sido testigos de peleas acaloradas, escenas de confrontación y momentos de tensión insoportable, manteniéndolos al borde de sus asientos con la incertidumbre de que deparará el futuro para esta pareja. El pasado turbio de ambos personajes ha sido un factor determinante en el desarrollo de esta trama de celos descontrolados. Eventos traumáticos del pasado han dejado cicatrices emocionales en Ande y Kerem, alimentando sus inseguridades y temores que se manifiestan en sus comportamientos celosos y desconfiados. Además, la presencia de terceras personas en la vida de Ande y Kerem ha exacerbado aún más la situación. Personajes ambiguos que rondan en el círculo cercano de la pareja han sembrado la semilla de la desconfianza, generando un clima de tensión y paranoia que ha llevado a un aumento en los celos y las peleas entre nuestros protagonistas. Con cada episodio que pasa, la situación entre Ande y Kerem se vuelve más intensa y dramática. Los espectadores están ansiosos por descubrir cómo se resolverá este conflicto y si finalmente podrán encontrar la paz y la confianza mutua que tanto anhelan. ¿Podrán Ande y Kerem superar sus celos y encontrar la felicidad juntos? ¿O están condenados a un destino separado? Descúbranlo en los próximos episodios llenos de emoción y sorpresas. Este torbellino de emociones ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos, esperando con ansias cada nuevo episodio para descubrir el desenlace de esta trama llena de celos desenfrenados, traiciones y secretos revelados. Y hasta aquí llegamos con nuestra cobertura de los celos desenfrenados entre Ande y Kerem. Si les ha gustado este análisis y quieren seguir descubriendo más sobre los secretos y conflictos de la serie, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse para no perderse ninguna novedad. Desde nuestro canal, queremos agradecerles por su apoyo constante y por ser una parte importante de esta comunidad. Déjenos sus comentarios con sus teorías y opiniones, nos encanta leerlos. Hasta el próximo vídeo y muchas gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos pronto!